La UPV contribuye a la formación de los futuros cuadros del Servicio Forestal Indio, una formación que les permite a los funcionarios conocer nuevas realidades del mundo forestal y ampliar sus horizontes. En esta edición, 28 ingenieros forestales participan en el curso que tiene dos semanas de duración e incluye sesiones teóricas y visitas por diferentes comunidades españolas. Presentarles las experiencias más avanzadas que puedan serles de utilidad de gestión forestal en nuestro país desde los temas más de política, de gestión sobre el territorio, de industrias, de ONGs, de estructuración de la sociedad civil, hasta temas de género, temas de incendios, temas muy variados técnicamente para que tengan la visión más amplia de cómo afrontamos los retos del mundo forestal en España. Desde 2017 España está incluida en este programa de formación y la Universitat Politècnica de València es la institución responsable del proyecto. Y también a nosotros nos aporta mucho conocer particulares de un país que es un continente, que es la India, con una riqueza y unos contrastes tan sobresalientes. A nosotros también aprendemos, que es lo que me comentan los profesores que participan en este programa y en ese intercambio creamos una ligazón muy importante con personas que van a ocupar puestos muy relevantes en el sistema forestal de la India y que para futuras colaboraciones va a ser muy interesante. El programa formativo de este año arrancó el pasado 28 de febrero y en estos días han visitado Extremadura, Segovia, Guadalajara y Madrid. Even before we came to the university, the last one week we spent touring the entire Spain, we went to the, towards the northwest a little bit and even to the southwest a little, almost touching the Portugal border. We were taken through various experiences, especially, I remember the truffle plantation in El Toro that we saw yesterday, where we saw the dog literally dig out the truffle. Posteriormente, los ingenieros terminarán su viaje en Barcelona. El programa tenía prevista su finalización en Roma, en la FAO, pero esta visita ha sido cancelada a causa de la situación actual de propagación del coronavirus en Italia.